todos tenemos un derecho usted puede ser quien sea yo soy un mierda yo soy un mierda ah, con la racita eso que tú eres ¿qué pasó a él? claro, tiene que grabarlo porque usted no va a lo que usted hace ¿por qué le ha llevado al cabo la mano a ese señor? eso está bien ¿por qué le ha llevado a algo malo? ¿por qué le ha llevado a algo malo a él? todos tenemos un derecho usted puede ser quien sea ¿por qué le ha llevado al cabo la mano a ese señor? ¿por qué le ha llevado a algo malo? ¿por qué le ha llevado a algo malo a él? todos tenemos un derecho tú te puede ser quien sea usted puede ser quien sea es un completo ¡fuello mierda! ¡fuello mierda! ¿qué pasó? ¡fuello mierda! ¿la mataste para esto la hijo? ¡fuello racita! eso que tú eres ¿qué pasó a él? claro, quiere que grabarlo porque usted no va a lo que usted hace claro Ah, el preso está bien. ¿Puedo levantar la mano a ese señor? El preso está bien, el preso está bien. ¿Puedo decir algo malo? ¿Puedo decir algo malo a él? ¡Pérrate! ¡Pérrate! Porque esa gente lo agarraron preso en un momento de confusión. ¡Pérrate! ¡Tú me hiciste una banda! ¡Cállate! ¡Tú me hiciste otra banda! ¡Cállate! ¡Joda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pérrate! ¡Pérrate, coño! ¡Oigan! Entonces, señores, voy a hacer gestión para que suelten a los presos. ¿Por qué les rechazan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les rechazan? A mí no me están rechazando, no. ¡Ay, oye! ¡Oye! 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 ¡Deja tu demagogia! 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 ¡Oye! ¡ honestly! ¡Ya, ya, ya! ¡Se calló ese! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡A mí no se va a interrumprir! ¡A mí no se va a interrumpir! Dime. Mira, oye. Se la doy, no tenemos más. No, no, no. Se la doy, no tenemos más. Ay, 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 ay. Mamá, cállate. Papá, déjame que tú y yo estamos... Hablamos ya. Tú y yo hablamos y vamos a seguir hablando. Pero déjame hablar. ¡Pérate! ¡Pollos! Porque esa gente... Lo agarraron preso... En un momento de confusión... Pero tú me hiciste una venda, cállate. Y tú me hiciste otra venda, coño. Cállate. Joda. Oye, oye. Espérate. Pero espérate, coño. Oigan. Entonces, señores. Voy a hacer gestión para que suelten a los presos. ¿Por qué le rechazan aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le rechazan? A mí no me están rechazando, no. Ay, oye, oye, oye. Deja tu demagogia. Deja tu demagogia. Deja tu demagogia. Ya, ya, ya. Se la ñoja. ¡Pérate! Coño. Porque esa gente lo agarraron preso en un momento de confusión. Pero tú me hiciste una venda, cállate. Y tú me hiciste otra venda, coño. Cállate. Joda. Oye, oye. Espérate. Pero espérate, coño. Oye, oye. Entonces, señores. Voy a hacer gestión para que suelten a los presos. ¿Por qué le rechazan aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le rechazan? A mí no me están rechazando, no. Ay, oye, oye, oye. Deja tu demagogia. Deja tu demagogia. Deja tu demagogia. Deja tu demagogia. Oye, oye. Voy a levantar la mano a ese señor. Eso está bien. Voy a decir algo malo. Voy a decir algo malo a él. ¡Pérate! Coño. Porque esa gente lo agarraron preso en un momento de confusión. Pero tú me hiciste una venda, cállate. Y tú me hiciste otra venda, coño. Cállate. Oye, oye. Espérate. Pero espérate, coño. Oigan. Entonces, señores. Voy a hacer gestión para que suelten a los presos. ¿Por qué le rechazan aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le rechazan? A mí no me están rechazando, no. Ay, oye, oye, oye. Deja tu demagogia. Deja tu demagogia. Deja tu demagogia. Ya, ya, ya. Se la ñoja.